Super serie colombiana, alias el mexicano, el papá de los pollitos, el chile primo Mendito, cohesitos de vidrio, soy el papá de los pollitos La plaza me deje, y en realidad tu vestido, y hay que ser en el casa mujer, si no se arregla conmigo yo restito y eres menos mi cuerno de chico ya estaré que soy el tiempo vivir conmigo no puede mas estaré y resté por el que sobramos mis pruebas con una llave sentida y eso si peca de cruel y 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